Música Otra vez en todo el sonido que dicen Un día voy a arrancarte para siempre A veces me duerma y no vuelva a soñar Un día voy a arrancarte para siempre Si amor que aquí me deja de repente se me pierde Quizás en otros brazos haría mi vida Quizás no hubiera latido mi corazón ¿Cómo dice? Un día voy a arrancarte para siempre Mi corazón no te necesitas a mi suyo Se perdería si le faltas tú Tal vez no es tu base Pero hoy mi corazón Sin día no sabrás de ti Se moriría si le faltas tú Tal vez no es Tal vez no es tu base 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 Te necesita tanto, tanto Te almas todo esto más Pero hoy mi corazón Sin día no saldrá a ti Se moriría si le faltas tú Grito, grito, grito Sobre, sobre Pai, sobre Quizás en otro corazón Había vivido Quizás en otro corazón Tal vez, tal vez Te necesita tanto, tanto Tal vez todo esto más Pero hoy mi corazón Sin día no saldrá a ti Se moriría si le faltas tú Tal vez, tal vez Tal vez, tal vez Tal vez Trope, sobre Tal vez, tal vez ¡Vamos, tal vez, tal vez! ¡Vamos, tal vez! ¡Vamos, tal vez! ¡Vamos, tal vez! ¡Gracias!